Evelyn Nesbitt nació en un pequeño pueblo, a pocos kilómetros de Pittsburgh, Pensilvania, en el seno de una familia de pocos recursos. Se sabe que nació un 25 de diciembre, pero se desconoce el año exacto de su nacimiento. Ella misma contó en sus memorias que su madre cambiaba su edad para eludir las leyes de trabajo infantil. Los historiadores fijan esa fecha entre 1884 y 1886. Su madre se llamaba Evelyn Florence Mackenzie y era de ascendencia escocesa-irlandesa. Se dedicaba a las tareas del hogar. Su padre era un abogado local, llamado Winfield Scott Nesbitt, que murió cuando Evelyn tenía aproximadamente 10 años, dejando a la familia ahogada por las deudas. Acabaron perdiendo su hogar y todas sus posesiones fueron subastadas para pagar deudas pendientes, de modo que ella, su hermano pequeño Howard y su madre quedaron en una situación financiera terrible, teniendo que vivir algunos años en la calle, en la más absoluta pobreza y otros de la caridad de amigos y parientes. Evelyn y Howard fueron enviados con una tía mientras su madre se trasladó a Filadelfia en busca de trabajo, siendo contratada como vendedora en el mostrador de telas de los grandes almacenes Wanamaker. Envió a buscar a sus hijos y tanto Evelyn de 14 años como Howard de 12 también se convirtieron en empleados de los grandes almacenes, trabajando 12 horas al día durante 6 días a la semana. Fue aquí donde Nesbitt tuvo un encuentro casual con un artista que quedó impresionada por su belleza. Le pidió a Nesbitt que posara para un retrato y su madre accedió. Pronto fue presentada a otros artistas en el área de Filadelfia y se convirtió en la modelo favorita de un grupo de ilustradores, retratistas y artesanos de vidrieras de renombre. En su vida posterior, Nesbitt explicó. Cuando vi que podía ganar más dinero haciéndome pasar por modelo de un artista, Ken Wanamaker's, no le di paz a mi madre hasta que me permitió posar para ganarme la vida. Artistas como Charles Dana Gibson o James Carroll Beguit la convirtieron en su musa a principios de 1900, recibiendo pequeños pagos. Beguit se convirtió en el mentor de la joven modelo y la presentó a los más diversos artistas gráficos de Nueva York. Evelyn Nesbitt se hizo famosa a velocidad de vértigo. Llegó a realizar una sesión fotográfica al día, cobrando lo que hoy serían 200 euros por cada una, una cantidad más que respetable para una recién llegada. De repente su imagen aparecía en cajetillas de tabaco, en calendarios, cremas, portadas de revistas. Era la chica con la que todos soñaban y no tardaron en apodarla la Eva Americana. Durante un tiempo se llegó a creer que Evelyn había posado desnuda para la diana cazadora, que hoy en día se encuentra expuesta en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este hecho se acabó desmintiendo, ya que la escultura se colocó sobre la torre del Madison Square Garden en 1893, cuando Nesbitt tenía aproximadamente nueve años. La consideraron, con razones sobradas, la primera top model y la primera sex symbol. La virginal belleza de la joven de cabello cobrizo encajaba a la perfección con el ideal de belleza de la época. Dicen que hasta la llegada de Marilyn Monroe, nadie calentó tanto la imaginación de los Estados Unidos. La popularidad como modelo le abrió las puertas de Broadway, protagonizando la obra Florodora, una comedia musical de moda que había arrasado en Londres. Era una actriz mediocre, tanto que sus compañeras se burlaban de ella, pero su madre, que manejaba la carrera de la joven a su antojo, aceptó complacida su debut en los escenarios. Le habían asegurado que así su hija lo tendría más fácil para pescar millonarios. Y no se equivocó. Pero su ambición empujó a Evelyn a un pozo negro del que no volvió a salir. Sus actuaciones sobre el escenario le granjearon numerosos admiradores y era invitada a almuerzos organizados por la alta sociedad, donde bailaba y bebía champán. Fue en una de aquellas veladas, en 1901, cuando su compañera Edna Goodrich le presentó a Stanford White, un aclamado arquitecto y conocido mujeriego de 47 años, teniendo Evelyn tan solo 16. A pesar de estar casado y tener un hijo, White tenía una vida social independiente. La joven recogió en sus memorias su primera impresión sobre él. Le pareció espantoso y terriblemente viejo. Inicialmente, el arquitecto adoptó un papel paternal. Patrocinó a Nesbitt, su madre y su hermano, para que tuvieran una mejor vivienda, mudándolos a una suite en el Hotel Wellington. Pagó los estudios de Howard en una academia militar de Chester y persuadió a la señora Nesbitt para que hiciera un viaje a visitar a unos amigos en Pittsburgh, asegurándole que cuidaría de su hija. El arquitecto era muy apreciado por la alta sociedad neoyorquina, diseñaba las casas de la burguesía y reformó el Madison Square Garden de 1890, que se convirtió, años después, en el escenario de su asesinato. Pero la obra de la que se sentía más orgulloso era su apartamento para adulterios, entre las avenidas 22 y 24, una casa de ladrillo que había decorado con la estridencia de un burdel. Una habitación tenía un columpio de terciopelo rojo para que sus conquistas se balanceasen, a ser posible con poca ropa. Evelyn fue complaciente con sus deseos, posiblemente animada por su madre mientras ésta se encontraba afuera. Nesbitt y White cenaron y bebieron champaña en su apartamento, y luego ella se cambió de ropa por un kimono de satén amarillo a petición de White. Más tarde dijo que este era su último recuerdo. Cuando Nesbitt despertó, se encontró desnuda en la cama junto a White, desnudo también, y vio sangre en las sábanas, marcando la pérdida de su virginidad. Así lo contó ella en sus memorias. Me dio champaña, un champaña amargo y de sabor extraño, pero a mí no me preocupó demasiado. Cuando desperté, no tenía ropa. White le hizo prometer que no le contaría a nadie nada de lo sucedido, en particular a su madre. Y como la señora Nesbitt le había hecho jurar a Evelyn que obedecería al señor White, ella hizo exactamente eso. A pesar de todo, Nesbitt permitió que White fuera su amante habitual y compañero cercano durante algún tiempo, hasta que la relación se fue desvaneciendo cuando él se cansó de ella. Nesbitt tuvo otras aventuras. En 1902, floreció un romance entre Nesbitt y el actor John Barrymore, de 21 años. Tenía casi la misma edad que Evelyn, y ambos se enamoraron. A los pocos meses, ella fue internada en una clínica, y aunque nunca se supo la causa exacta, siempre se especuló que se había sometido a un aborto, porque estaba embarazada de Barrymore. Después, Evelyn lo rechazó bajo consejo de su madre, porque en ese momento todavía no alcanzaba la fama y la riqueza que ganaría después. Finalmente apareció el hombre que llenaba las ambiciones económicas de la madre de Nesbitt, Harry Kendall Faw, hijo de un magnate del carbón y los ferrocarriles, trece años mayor que Nesbitt. Además de ser consumidor de varias sustancias, y celoso a un extremo enfermizo, era heredero, hijo único, y vivía sin pegar un clavo, gracias a una holgada asignación familiar. Le habían expulsado de varias universidades, incluso de Harvard, que lo admitió tras una donación millonaria del padre. Y se ganó a pulso que la prensa acuñara un nuevo término, hecho a su medida, Playboy. Thaw tenía su propia vendetta contra White. No solo lo culpaba de aprovecharse de chicas jóvenes, sino de que lo mantuvieran fuera de alguno de los clubes sociales más exclusivos de Nueva York. A diferencia de White, Zo no era inteligente ni educado ni nada. Y al igual que White, también intentaba comprar el amor de la joven con regalos y viajes. Por ejemplo, cuando Nesbitt se sometió a una operación de apendicitis y no fue capaz de bailar durante un año entero, Zo puso dinero para que ella y su madre fueran a Europa a pasar la convalecencia. Después fue tras ellas, con el propósito de declararse, pero Nesbitt lo rechazó. Consciente de la obsesión de Zo con la castidad femenina, Evelyn no podía aceptar su propuesta de matrimonio sin revelar la verdad de su relación con White. Zo continuó interrogándola y finalmente Nesbitt le contó sobre el asalto de White. El viaje por Europa continuó con Nesbitt y Zo solos. Al parecer fue entonces cuando la secuestró durante dos semanas, la golpeó y se aprovechó de ella. Luego, con un pervertido sentido de la justicia y una muestra de magnánima caridad, le aseguró a Nesbitt que la perdonaba por su relación con White. Nesbitt finalmente accedió a casarse con Zo, algo que nadie comprende tras el episodio vivido anteriormente. La boda se celebró en abril de 1905. Significó el comienzo del fin para la joven, que apenas tenía 21 años. Zo y la madre de este, una fanática que interpretaba literalmente el Viejo Testamento, obligaron a la novia a vestir de negro. Zo era un hombre inestable y con evidentes carencias emocionales. Empezó a sufrir episodios de ira y violencia y estaba cada vez más obsesionado con White. En medio de sus desviaciones, obligaba a Evelyn a describirle los más escabrosos e íntimos detalles de sus relaciones íntimas con el arquitecto. El 25 de junio de 1906 marcaría la existencia de la joven para siempre. Acudió junto a su marido a la terraza del Madison Square Garden, diseñada por Stanford White, para ver el bodevil que se representaba aquella noche. Fue allí donde Zo vio a White sentado en una mesa, se dirigió a él, sacó un arma y le disparó tres veces en la cabeza. Al parecer, gritando, él arruinó a mi esposa antes de ser escoltado fuera del teatro por la policía. El arquitecto murió en el acto. El proceso judicial, bautizado como el juicio del siglo, se convirtió en uno de los más controvertidos de la historia norteamericana. El dinero inagotable del Imperio Zoo pagó las minutas de los mejores penalistas del país y de una agencia de relaciones públicas para influir sobre los diarios. Fue la primera vez en la historia que un gabinete de prensa representó a un criminal. Evelyn testificó en defensa de su esposo y denunció a Stanford White como un monstruo. Se ha conjeturado que la familia Zoo le estaba pagando para que lo ayudara a salir del apuro. El mensaje coló en la opinión pública. Zoo era un buen esposo que defendió el honor de su mujer ante el arquitecto abusador que se aprovechó de ella cuando era menor de edad. Le condenaron a cadena perpetua en un centro psiquiátrico donde en realidad vivió a cuerpo de rey con tres personas a su servicio y sentándose a la mesa frente a platos guisados en un famoso restaurante neoyorquino. Llegó a escaparse a Canadá tras varios intentos de fuga pero fue extraditado. Y aunque Evelyn no corrió la misma suerte aquel suceso escandalizó a la alta sociedad neoyorquina de la época y dio al traste con su carrera artística. La considerada como la primera top model tuvo un hijo, nacido en Berlín en 1910. Sostenía que el padre era su esposo y que había sido concebido durante una visita al hospital psiquiátrico. El millonario nunca reconoció la paternidad del niño pero permitió que fuese registrado con su apellido llamado Rassen William Zoo. Ser madre fue una de las pocas alegrías que la vida deparó a Evelyn. En 1915, nueve años después del crimen Zoo fue considerado curado y un tribunal le concedió la libertad. Tras su liberación Evelyn inmediatamente solicitó el divorcio. En el año 1916 Nesbitt se volvió a casar en esta ocasión con Jack Clyford el cual la abandonó dos años más tarde aunque la nulidad matrimonial la consiguió en el año 1933. Nesbitt escribió a lo largo de su vida dos libros de memorias y en 1947 cuando Zoo murió de un infarto Evelyn recibió una mínima parte de la herencia el 1% pero aún así sustanciosa. Tras el asesinato de Stanford White jamás recuperó sus niveles de popularidad a pesar de haber participado en al menos 10 películas mudas y ser artista de Bodeville con poco éxito. Su hijo Russell actuó con ella en algunas películas para dedicarse finalmente a la aeronáutica fue piloto de prototipos y héroe en cazabombardeos durante la Segunda Guerra Mundial vivió hasta 1984 para poder sobrevivir Evelyn se vio obligada a tener que bailar en bares o fiestas privadas con poca ropa al tiempo que superaba una crisis que la llevó a varios intentos de acabar con su vida una vida que además estaba llena de adicciones buscando distanciarse de su caótica vida Nesbitt finalmente encontró la felicidad cuando se mudó a Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial abrió un estudio de cerámica y se convirtió en escultora En el año 1955 se rodó la película La muchacha del trapecio rojo basada en su vida en la cual hizo de asesora En el film interpreta a su personaje Joan Collins mientras que el actor Ray Millan da vida a Stanford White Hice tambalear los cimientos de la civilización dijo Nesbitt riendo Al final de su vida en su lecho de muerte Evelyn Nesbitt declaró que el amor de su vida había sido Stanford White Murió en una residencia de ancianos en California el 17 de enero de 1967 a los 82 años fue enterrada en el cementerio de Holy Cross de Colbert City en California El edificio que había construido White para sus adulterios se derrumbó en 2007 Con su cara de eterna adolescente Evelyn Nesbitt fue la primera supermodelo del siglo XX pero su supuesta implicación en la muerte de su ex amante y diversos escándalos acabaron apagando su estrella Si te ha gustado este vídeo no dudes suscribirte a mi canal activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación también me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!